Y... Y... ¡A la próxima! Y... Bueno, ¿por qué estamos subiendo este vídeo el viernes y no el puto jueves? Que era cuando correspondía. Bueno, yo os lo voy a decir, ¿vale? Resulta, eh, que Tonachio y yo, pues, eh... No... ¡Tincheto! Somos unos viejos Que no tenemos memoria, joder No, 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 lo mejor de todo Es que Toracho y yo Habíamos quedado para grabar Sí, pero somos idiotas Pero pues vamos a contar batallitas, no sé qué El frigo nos lió con grabar tontacos El cabronazo de... Sí, no sé qué, frigo te da, frigo te da A petegas de petepaos ¿Sabes? Y así, así estamos ¿Qué te parece? No llego a pista No llego a pista con combustible, Toracho Hay que no llego a pista Hay que no llego Voy a quitar todos los... Voy a quitar todos los... Eh, que se acaba de ocultar un cabronazo de abajo ¡Mírales! ¡Te son bien nuevos! ¡Chinchetos, te son bien nuevos! ¿Dónde estás? ¡Hacho, pijo, vente para acá! A ver... ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¡Quita, bicho! ¿Por qué no nos pega? Porque estamos en creativo Se ha muerto ¿Dónde es? ¿Qué ha dropeado? Carne de zombie ¡Caca! Pero escucha, 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 escucha ¿Cómo que hay un zombie nuevo? ¿Pero qué me estás comentando? Porque estamos en la primera snapshot de la 1.10 ¡Chincheto! ¡Aaah! Spawnear zombie A ver... Sí, oye, también hay... Eh... También hay esos polares ¡Míralo! ¿Y este qué es? También hay esos polares ¿Qué dices, puto loco? Sí También hay esos polares Que sí, que llevo a sacar un puto oso polar Flecha espectral ¡Rar! Pero si ha existido aquelipollas ¡Rar! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero qué cojones es esto! Es un zombie... Un... 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 Un caballi zombie Vamos a... Vamos a... No, no le peguen, no le peguen Vamos a alimentarlo ¿Cómo que no? Está infectado el chincheto Que esto es... El... 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 Vale, vale, verdad, 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 verdad Mira, este es grande A ver si se puede poner una sillica de montar Que la acabo de tirar Me voy a quitar... Me voy a quitar el creativo ¿Cómo se llama la silla de montar? Montura Uh, qué mala baba Uh Nada, no se les puede hacer nada Imagina... ¡Al hostia pute! ¡Al hostia pute! ¡Al hostia pute! Oye, que hay un montón de zombies de estos nuevos ¿Pero qué me estás contando, negrazo? A ver, ¿qué más hay? He despegado chincheto con las flechas Esto Aquí está Viene ya tan feliz Tutututu Con sus flechas de amor para ti Tutututu Quizás también para ti, para mí Quizás también para... ¡Con las flechas que te digo cuando pegas que te dan Y tú ya te descuidas por el culo te darás Con el ego es que me quedo cuando llegas ya te vas ¿Cómo que el del guardian? ¡Hay un elder guardian que soy así estudiante! Vale, 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 vale ¿Por qué lo has spawneado? Ja lo mató, ja lo mató Mato, eso ya existía antes en el- ¿Ya? No sabía que mierda era Oye Esto Uy, 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 uy Uy, uy, uy Estoy muy mago Estoy muy mal de todo, ¿eh? Tenemos un montón de cabezas de dragón Cogidas del creativo, puestas por ahí, tío Esto es un desastre, tío Esto es un sin dios Una cosa, te voy a decir una cosa muy bien, chinchito Vamos a destruir, vamos a hacer ahora mismo Tú y yo, vamos a coger Todas las cosas que hemos cogido del creativo Por favor, vamos a recopilarlas Vamos a hacer un Un responso ahora mismo Y vamos a destruirlas Que es un strike No, un responso Ven, tonacho, ven Que no, que no puedo, que no puedo, chinchito A ver, estoy ahora mismo, mira Me cago en la puta de oros ¿Pero qué haces con esto? ¡Que yo estoy petero! ¡Chinchito! Mira este ¿Pero qué hijo de puta eres? ¿Pero por qué me...? ¿Pero has visto este esqueleto? Pero que me dan igual todos ¡Cabronazo! Yo me voy de aquí Pero deja de poner ¡Chinchito lo mata, gilipollas! Ven, que están ahí tus cosicas No sé qué gracia tiene El, 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 el El hacerme este ciberbullying Te hemos rodeado Oye, hay un esqueleto Que es el esqueleto andrajoso Ahora, por lo que veo ¿Puedes matarlos a todos? ¿Y hacerme TP? Eh, sí Es que están todos ahí, tío Se ha cogido uno Se ha cogido uno mi, 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 mi armadura No pongas peaceful, eh, cabronazo ¿Por qué? Mátalo No, hombre, no Porque me quita la armadura, gilipollas Mátalos Mátalos a todos Oye, tío Chinchito Quítate el creativo Hazme el favor Si no, no puedo matarlos Si me quito el creativo No puedo matarlos Voy a poner peaceful, eh No, no, no Ni se te ocurra poner peaceful, tío Ya, están todos muertos Que no están todos muertos Pero si es que están todos aquí Mira, tío Me van a matar otra vez, macho Joder, chaval Tienes que venir, tienes que venir Eres lo peor, tío O sea, eres Oye, oye, oye Que a la gente le encantó Radio Handelwiko Anda, mira Esos esqueletos lo que dan son flechas Flechas épicas Son asco Joder, chaval Chinchito, quítate el creativo Ya Extrae, oye El esqueleto no, pero Aldeano Polarbear Hostias Uh 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 Que ve Gilipollas Que iba volando Me van a matar Míralo Me van a matar Eh, Tonacho ¿Qué? ¿Por qué este puteo? ¿Qué? Que ¿Dónde estás? No, no Dime dónde estás ¿Sabes que ¿Sabes que he perdido mi arco? Escucha Te hago un igual a la misma ¿Dónde estás? Toma, 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 toma Mira esto Ven Mira Quiero mi arco Me da igual el puto oso, tío Escucha ¿Se defiende o es pasivo? ¡Hostia! Me ha pita la vida Gato, ayúdame Gato, ayúdame A ver que atropea el oso Piel de oso Buco Ah, no Peces, claro Es un oso Vale, vale, vale Vale, vale A ver, esto va a ching, tío Que yo quiero ver el resto de cosas que hay Quiero verlas, tío Escúchame, chincheto Vamos a buscarlas de forma legal No te pongas el puto creativo No, pero déjame verlo Macho, es que tienes una manía de usar el creativo O sea, tienes un problema Tienes un problema gordo, eh Que lo sepas Creeper, esqueleto, araña Zombie, slime, gas Hombre, tal Araña de cueva Lepisto La blaze Vaca, oveja, cerdo Shulker ¿Qué es un shulker? Joder, me cago en la puta Chincheto, hemos ido a Lent Y te has enfrentado a shulkers de esos, tío Anda, he puesto un htp ¿Qué ha pasado? Es como Wendy, es como Wendy sulka Pero con shulker Qué paciencia, chaval ¿Te acuerdas de Wendy sulka? No Cermesa, cermesa Yo quiero más cerveza Y también el exitazo La tetita Tío, de verdad No te acuerdas de Wendy sulka Hazme el favor Que si, que ya me quito cosas No te pongas tenso La tetita Yo quiero Calamar, luego Champivaca Ocelote Agarraba el cogote Conejo Polarmeo Aldeano Voy a dejar solo dos cabezas de dragón Que son las únicas legales Yo tengo una Vale, pues Vamos a hacer Chincheto Un pequeño templo ¿Sabes? Para intentar espiar nuestros pecados, tío Porque esto, esto no puede ser O sea, no sé en qué momento Se nos ha ido la cabeza Oye, este cabrón no muere con el sol Te juro que no sé en qué momento Se nos ha ido la puta cabeza Hemos empezado a coger cosas del creativo Tú particularmente Se sentí pico cabezas Que no sé por qué cojones quieres tantas cabezas Del puto creativo Oye, este esqueleto ¿Por qué no? ¿Por qué tiene esta? Uy, porque vuelo Ah, vale Este No se quema el cabrón Están ahí Los astros Están alineados Para putearnos Desde que estamos Con el creativo, tío Escucha Me han llamado cuatro veces Me han llamado cuatro veces Del sindicato De gente De Minecraft técnico ¿Sabes? Diciendo Pero Sí, sí, sí Cuatro veces ¿Cómo comienza esa semana? Con un yay, yay, yay No No, este año Este mes no le tocaba Eso, pero este año Me he tocado a Ricardito Oye, ¿por qué hay cabezas volando ahí arriba? ¿Qué? ¿Por qué hay cabezas aquí arriba de...? Ah, porque las he quitado yo Estas son las que hay que destruir ¿Y cómo las has quitado? Pues las he picado ¿Pero qué no las has cogido para tirarlas? ¿Eh? ¿Qué? ¿Por qué no las has cogido para tirarlas? No sé Aquí 63 cabezas más Madre mía, tío Es que madre mía, chincheto Es que estamos viviendo Por favor, ¿quieres parar de poner cabezas de estas? Sí, no he puesto Ay, he jubilado Vamos a resucitarle En forma de dragón Espera Chincheto ¡Oh! ¡Chincheto! ¡Oh! ¡Mira! ¡Ven! ¿Hasta donde ven conmigo? ¡Zoracho! ¡Dime conmigo! Tío, dime que no es épico Por favor, mira, ven Mira ¡Gilipollas! ¡Gilipollas! ¡Hace fantasía de género subnormal! ¡Es que! ¿Creéis que no me habías visto? ¡Voy un gilipollas! Mira, mira, no te voy a pico para controlar Mira, tío Ya, ya, ya Venga ¡Eh! 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 ¿Por qué he parado la música? ¿Por qué? Quiero que lo voy a tirar Lo voy a tirar Voy a expirar mis pecados Venga No, 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 no Para, para, para No, no, no Pero así no vale Así no vale Así no vale No me pegue Es que te zurro A ver que tengo por aquí Que haya cogido el creativo No tengo la que haya cogido el creativo, tú Mira Realmente Es verdad Me tocó todo Me tocó Todo en cofres, ¿no? Ahí de toda la Me tocó todo Me tocó todo En las fortalezas de Tonacho Estoy muy dormido, tío Es muy tarde, por favor Todo Todo en los cofres Respetame Respetame Como la mujer que soy O sea, todo en los cofres Que llevas explorando Dungeons Desde que empezó Mundo Chiquito Sin parar O sea, llevas Todo lo que tienes Lo has recogido Desde Mundo Chiquito 1 Y lo tienes todavía En el inventario Respetame Como la mujer que soy Tonacho Te respetaré Tengo mucho sueño, tío O sea, estoy Voy Voy lenta Vamos a hacer una cosa, Chincheto Si tú en vez de dormir Por las noches ¿Vale? Te dedicas A la farándula Y el escarnio No es culpa mía Al escarnio no No, no, no Si tú En vez de dormir A noche me dediqué A hacer la fotosíntesis Si tú en vez de Estuviste consiguiendo oxígeno No me digan más A través del líquido Lo que viene siendo Gin Tonics, ¿no? No La burbujita de la tónica Chincheto Son oxígenos Eso es CO2 El cuerpo metaboliza Coge el carbono por un lado El oxígeno por otro Y además es un 2 Qué cabrón Partía doble Entonces Pues te metabolizas Escucha El metabolismo del alcohol Es lento, ¿eh? ¿Qué alcohol? Eso, tiene ahí su proceso El que te echa en el hospital Cuando vas Uy Joder Madre mía, chaval En serio, tío En serio tengo que soportar esto hoy Escucha Es que tengo mucho sueño, tío Pues vete a dormir Vete a Escucha Vete a dormir Ya que lo hago yo No te preocupes Quédate ahí Si, en total ¿Sabes? ¿Sabes? Mira ¿Vale? Voy a hacer lo que haces tú En un capítulo normal Del mundo chiquito Chincheto ¡Hostia! La puta Tenemos un huevo del dragón Que es completamente ilegal Tío, acuéstate Es que me cago en la puta de oros, macho Es que me cago Me cago en la puta de oros Es casi mi forma Tío, acuéstate con la cabeza De dragón puesto Verás como un polo ¿Dónde estás? Ven Uy Intentando destruir un huevo ilegal ¿Qué polla se está pasando aquí con esto? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Chincheto ¿Qué? Chincheto, para, 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 para ¿Qué te es creativo? No estoy creativo Chincheto ¿Que soy capaz de subir un bloque sin saltar? ¡Hostia! Por las alas Ah, no ¿Qué cojones? ¿Qué es la punta de día, gilipollas? Ah, que tiene que saltar Pero te, te ralentiza un poquito, ¿no? Me vas a matar, ¿sabes? Y como me mates, voy y te reviento O sea, vienes de, vienes de expertise Con tu expertisismo Hostias No, te voy a dar cuenta, tío Vienes de expertise Esto es maravilloso Ya no hay que saltar, mira Oh, oh, oh Hostias, chaval Esto va a cambiar Pues a mí no me mola ¿Qué quieres que te diga? A mí me encanta Me encanta Esto le faltaba a Minecraft No, no, no Porque te para Te ralentiza No ralentiza nada Vaya, mira No ralentiza nada Ya solo falta la rodecita del dragón Y del ratón para no sé cuántos ¿Para qué? Yo con la rodecita del dragón Me muevo por el inventario ¿Te lo has hecho? ¿Te saco con la cabeza de dragón puesta? Sí, 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 sí Uf, uf, uf Ya has visto lo que pasa, tío Es súper épico, tío Sí, tío, sí, sí, sí Uf, uf, uf Entonces tenemos nuestras putas camas Allí ¿Podemos ir a dormir, por favor? No tengo mucho sueño ¡Hostias! ¡Uf! ¿No puedo comer? ¿Por qué no puedo comer? No sé si me has dado una hostia a mí O te lo he dado yo a ti Pero una hostia Ha echado a alguien seguro Bueno, otro capítulo de Un Mundo Chiquito ¿Qué pasa? Sin pena ni real Pero por favor, chincheto Es que no te centras, tío Es que no te centras Hemos visto Osos polares O sea, no te centras, tío Estás Hemos visto Osos polares Así no se puede, eh O sea, yo Te juro Que, mira ¿Puedes, por favor, dormir? Te voy a decir una cosa, chincheto Ven aquí Y duerme de una puta vez Si, como van a dormir Con la cabeza del dragón Está más Y por bugueada No puede estar Hemos descubierto Los zombies Que pueden caminar de día Hemos descubierto ¡Hostias! Tócaso, tío En serio, tronco En serio, tío No, tío No, tío, no Espera, espera, espera No, escucha Escucha Es su explicación Espera, 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 espera Tío Espera, tío Espera, que no puedo mirar los ojos Tienes su explicación ¿Pero por qué? ¿Pero yo qué te he hecho? Es como un calamero Fíjate lo que te digo Como si eso fuera Borrar el puto adulto ¿Quién te acabas de ir al hijo de puta? ¿Chincheto? No, tío, no Tengo tanto señor que no puedo mirar los ojos Mírame ¡Chincheto! Ay, 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 ay Que me da el parraque Mira, ven un momento Que tengo que enseñarte esto ¿Chincheto? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mira, mira esto A ver, ¿qué cosas? No, no, no Que pases este... ¡Oh! ¿Pero esto qué pollas es? Mira ¿Estás capaz de saltar un bloque? Espera Tienes que a lo mejor saltamos un bloque A ver ¿Las corriendo? Si vas corriendo, no llegas ¿Y dos? No, dos no ¿Qué pasa? ¿Por qué, tío? ¿Por qué? ¿Por qué sedustazo, tío? Es que no lo sé, chincheto Te lo juro que... Hay veces que me viene el hipo Y no sé lo que va a venir detrás Viene el hipo y digo Detrás es posible que no venga nada Ay, que me pincho joder 22 niveles, reparar las alas Hijos de puta Ay no tengo alas Antes, sabes que me ha pasado que no se que estaba pensando Que en vez de buscar en google Mojang Me he equivocado y he puesto Pojang Y no te puedes imaginar lo que La de rabos que me hizo chinchito Me he entrado a ver penes Osea, faltan 30 segundos Para que lleguemos a los 20 minutos del capitulo Cortar y marcharme Osea hoy me piro No te vas No me voy claro Que tengo que grabar el mio de hoy tambien A no ser A no ser que hoy solo hay un chinchito Hostia hijo de puta Un corazón Ahí va, que ha pasado Que que ha pasado hijo de puta Que me has disparado con chibar 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 Escucha Like, favoritos, comentad Y hasta dentro de un rato Hoy es viernes Hoy voy a subir este capitulo Y Tonacho va a subir el suyo Tonacho va a seguir con el suyo Despues de su directo de guitarra por cierto Asi que nos vemos Hostia puta tio, hasta luego Hasta luego Terno Terno Y Y Y Y Gracias.